¡Gracias! ¡Gracias! Y así expresar la santa y bendita palabra del Señor. ¡Gloria al Señor! En el Salmo 138, versículo 2, dice, Me mostraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Una vez más, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios ha engrandecido su nombre sobre todas las cosas. ¡Gloria al Señor! Y su palabra es viva y eficaz. ¡Gloria al Señor! Por mucho tiempo llegando a su hogar, estimado y querido hermano, amigo, siempre nosotros hemos hablado y hemos desatado, hemos enseñado en Hebreos 4.12, donde decimos, O sea, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, la palabra de Dios es el poder de Dios, la palabra de Dios es el Espíritu y la Biblia dice que toda la Escritura, todo lo que está escrito en la Biblia es inspiración de Dios es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para derruir en justicia con el fin y el propósito de que nosotros seamos aptos y perfectos para toda buena obra. O la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Pablo declara, Palabra digna de ser recibida por todos, que Jesús el Mesías vino a este mundo a buscar y a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Jesús es la palabra de Dios, Jesús es el lobo, es el verbo que se encarnó y caminó entre nosotros, trayendo el mensaje, trayendo el anuncio de la salvación, trayendo el anuncio de las buenas nuevas que solamente en Jesús hay salvación. Gloria al Señor. Y dice el versículo así, en Salmo 147, versículo 15, dice así, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Gloria al Señor. Vamos a orar, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Yo te alabo y te glorifico por tu palabra que es viva y eficaz. Yo te doy gracias porque tu palabra corre velozmente en todo hogar, en todo oyente, y la reciben para salvación y sanidad y prosperidad y liberación en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque tu palabra es tu poder, tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es tu voluntad, tu palabra es tu misericordia, tu palabra es eterna. Por eso te alabo, mi Dios, y te glorifico por tu fidelidad en tu palabra, y porque tú bendices todo oyente en el nombre de Jesús. Recibe la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Estoy enfatizando mucho esto, que la palabra de Dios corre velozmente en esta tierra. La palabra de Dios trae a nosotros la salvación, trae al ser humano la paz, trae al ser humano la salud, trae al ser humano la medicina. Gloria al Señor. Y yo quiero que ustedes me pongan una atención, aún ahora, esta atención de lo diferente que usted le ha hecho en otras ocasiones. Porque la Biblia dice que mi pueblo, el pueblo, la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, está destruido porque le falta el conocimiento. Gloria al Señor. O sea, le falta el conocimiento y el entendimiento, la revelación y el conocimiento de Dios en su palabra que es viva y eficaz. Si usted está en su palabra, usted va a estar lleno del conocimiento de Dios. Gloria al Señor. En cada predicación, en cada conversación que usted me permite a usted entrar a su hogar, yo enfatizo mucho esto. Compre una Biblia, Reina Valera, considero de Reina Valera de 1960, porque es la que está más en línea con el hebreo, con la traducción de 1500 que hicieron. Se llama, considero de Reina Valera 1960. Y en cada enseñanza, en cada predicación, yo enfatizo que usted lea la Biblia. Yo le digo a usted, escudriñar las escrituras. Jesús dijo, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dijo, porque ahí os parece que tenéis y encontráis la vida eterna. Yo en cada programa yo le estoy hablando a usted y le voy a seguir hablando a usted y le voy a seguir diciendo a usted y le voy a seguir recordando que usted compre una Biblia, que usted la lea, que cuando yo salga en la televisión, usted agarre un papel, apunte las escrituras. Cuando yo salga del aire, usted las habla, las lee, las lee. Para que crezca usted espiritualmente, para que venga usted el conocimiento de Dios, para que Dios se manifieste en poder y en gloria, porque Dios nada más respalda, confirma su palabra, no mis palabras, su palabra. Por eso quiero que usted tenga esta revelación, este conocimiento, este entendimiento, que usted empiece a escudriñar la palabra, la ponga en su espíritu, para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Gracia, le dé a usted revelación y conocimiento en su hombre interior, para que la gloria de Dios, la gloria del Altísimo, se manifieste en su hombre interior, y usted crezca espiritualmente para la gloria de Dios, Padre. Por eso leímos, el Salmo 138, versículo 2, dice así, Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque has agrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En el Salmo 147, versículo 15, dice, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, gloria al Señor. Cuando usted está en la palabra de Dios, gloria al Señor, la unción del ungido de Dios, que es por su palabra, se manifiesta y corre velozmente sobre todas las tinieblas, y deshace toda antimaña satánica, porque la palabra es la espada del Espíritu, que deshace toda tiniebla en su caminar. El Salmo 119, versículo 85, dice, Lámpara a mis pies es tu palabra, y lumbrera a mi camino. Gloria al Señor. Y es lo que Dios nos quiere enseñar en este día, que meditemos su palabra, que busquemos en su palabra. Para eso, yo le voy a dar muchas escrituras en este día, para que usted comprenda, usted reciba nada más el nombre palabra. San Juan 17, 17, dice así, Padre, santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como Dios nos santifica, con su palabra. Como Dios se glorifica en nosotros, con su palabra. Gloria al Señor. Y Jesús dice en San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice así, De cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor. Si usted cree en esta palabra, y cree en Jehová el Padre, Jehová Dios, que envió a Jesús, usted ha pasado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Gloria al Señor. Ha recibido en vida eterna cuando usted hizo de Jesús su Señor. Cuando usted aceptó la palabra en su hombre interior. Gloria al Señor. Eso es lo que es. Cuando usted aceptó a Jesús, usted recibió, usted aceptó la potencia de Dios en su espíritu. Gloria al Señor. La manifestación de su gloria, la manifestación de su misericordia, la manifestación de su amor, de su fidelidad, de su seguridad, Dios la desató dentro de su espíritu cuando usted hizo a Jesús su Señor y Salvador. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Ahora, vamos a ir a Isaías 48, como el profeta Isaías nos pone esto en mente. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Qué le quiero decir con esto a usted, estimado y querido amigo? Que si usted guarda la palabra en su espíritu, gloria al Señor tiene vida y usted va a prevalecer para siempre en la eternidad porque su palabra prevalece para siempre. Gloria al Señor. ¿Cómo dice Isaías 55, 11? Así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca, no volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para todo a que la envíe. ¿Vio? Su palabra sale de su boca, es enviada y todo el que la recibe prospera. ¿En qué forma prosperamos? Nosotros prosperamos ser limpiados en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo y nos redime y nos glorifica y nos santifica para la gloria de Dios Padre y no regresa a Él vacía porque nos lleva a la presencia de Dios. Gloria al Señor. Su palabra nos lleva a la presencia de Dios y a estar sentados con Cristo Jesús, Señor nuestro, a su diestra. Gloria al Señor. Y la misma palabra que es Jesús, que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por usted, intercede por nosotros, en toda necesidad. Él es nuestro abogado porque su palabra es viva y eficaz y su palabra es Jesús, es el verbo de Dios que se encarnó, vino a este mundo, fue a la cruz, murió, resucitó, fue ascendido a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre y su obra que Jesús vino a hacer aquí, no ha sido en vano porque muchos han ido ya a la vida eterna, porque han recibido su palabra, han creído, han sido llenos con el Espíritu Santo, han sido glorificados, han sido sellados, murieron o durmieron caminando en la palabra, caminando en Jesús y están preparados para muy pronto ser levantados y ser resucitados y así nosotros ser arrebatados y estar en las nubes y recibir a Jesús para la vida eterna. Gloria al Señor. Por eso dice Dios, así será mi palabra que sale, no volverá, que sale en mi boca, perdón, así será mi palabra que sale en mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello en que le envíe, ¿vio? No volverá vacía la palabra de Dios. Si usted oye esta palabra, gloria al Señor, y abre su corazón para que Jesús, la palabra de Dios, penetre a usted, la palabra lo va a llevar a la vida eterna y usted va a estar, usted va a prevalecer para vida eterna. Gloria al Señor. Sigue diciendo, Jeremías 1.12 Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Gloria al Señor. Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Vamos a decir así, Dios apresura su poder para ponerlo por obra. Dios apresura su voluntad para ponerla por obra. Gloria al Señor. En pocas palabras, si usted guarda la palabra en su corazón, Dios no lo va a dejar a usted quieto. Siempre va a estar inquieto usted, buscando, haciendo la voluntad de Dios, testificando y hablando de la misericordia y de las grandezas que Dios ha hecho en su vida. Gloria al Señor. Para siempre su misericordia. En Lucas 21.33, Jesús dice así, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria al Señor. Ya quiere decir que viene el fin del mundo, el cielo va a terminar, la tierra va a desaparecer, mas su palabra, que es viva y eficaz, permanece y es para siempre. Gloria al Señor. O sea, en pocas palabras, Jesús está diciendo lo que yo digo, la palabra que yo hablo, va a prevalecer para siempre. El cielo tiene fin, la tierra tiene fin, pero mis palabras van a prevalecer por la vida eterna. Gloria al Señor. Dice San Juan 15.7. Si permanecieras en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que quisieras y yo será hecho. ¿Se imagina usted el poder de la palabra? Si estuvieras en mí, dice Jesús, y mis palabras en vosotros, pedí todo lo que quisieras y yo será hecho. ¿Cómo tenemos la contestación a nuestras peticiones? Cuando está la palabra dentro de nuestro espíritu, cuando le pedimos a Dios conforme a su palabra, cuando llevamos esta palabra a la presencia de Dios y tenemos una petición y le pedimos en el nombre de Jesús. Entonces, Dios confirma esa palabra y se manifiesta en nuestros medios. Gloria al Señor. Dice San Primera de Pedro 1.23. Ya vio, por la palabra de Dios nosotros nacimos de nuevo. Recuerde que en Juan 3.3, Jesús le dijo a Nicodemo, De cierto, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes tú entrar al reino de los cielos. No puedes tú entrar, no puedes ver el reino de Dios. Gloria al Señor. Tenemos que nacer de nuevo. Escuche, y la forma de nacer de nuevo es por su palabra que es vive y eficaz. Es por su palabra que prevalece para siempre. Es por la palabra de Dios que sale de su boca y no vuelve a él vacía. Es por aquel que cree e invoca el nombre de Jesús y crea al Padre que lo envió. Dice, ha pasado de muerte a vida por creer en su palabra. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que quiero yo enfocar con esto que estoy hablando con usted? Diciendo que la palabra de Dios es vive y eficaz. Déjeme explicarle si usted llegó tarde al programa. Quiero enfocarle a usted que su palabra es viva y eficaz. La palabra es la resolución a toda necesidad. En la palabra está la contestación a toda petición que usted tiene en esta vida. En la palabra está la liberación de toda atadura satánica. Gloria al Señor. Por eso, usted tiene que darle tiempo a la palabra. Usted tiene que escudriñar la palabra de Dios. En sí, los 66 libros. Del Génesis al Apocalipsis. Gloria al Señor. Leer lo más que se pueda para que la palabra que es viva y eficaz venga a su espíritu, le fortalezca, le bendiga, le suple, le nutre. Aleluya, y no vuelva a Dios vacía. ¿Cómo no vuelve la palabra de Dios vacía? Bueno, Filipenses 4, 19 dice así. Mi Dios, pues, le suplirá a usted todo lo que le falta conforme a sus riquedas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está la prosperidad. Porque Dios ha prometido en su palabra que a usted le va a suplir todo lo que le falta. Gloria al Señor. La palabra dice en Isaías 53 que Él en su cuerpo llevó sus enfermedades y por sus llagas usted ya fue curado. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice que Él va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar sobre su vida bendición en abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tú tengas salud, para que tú tengas prosperidad, para que tú tengas paz, para que tú tengas gozo en abundancia. Gloria al Señor. La Biblia dice que Jehová es su pastor y que nada le faltará. Ve, esas palabras están regresando a la presencia de Dios. Dios las está viendo y está diciendo Dios, yo tengo que confirmar esta palabra porque yo lo desaté y corrió velozmente y Él la recibió. Ahora la está esparciendo, ahora la está sembrando en nuestros corazones con este propósito de que usted se mantenga fiel, de que usted se establezca en el camino de Dios, de que usted tenga fe en el Dios de la gloria, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria al Señor. La fe es por el oír por la palabra de Dios y Dios nada más confirma, hace y respalda su palabra. Gloria al Señor. Ahora vamos. Proverbios capítulo 4, versículo 20, dice así. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida y medicina a todo aquel que las haya. Gloria al Señor. Ya vio, en la palabra de Dios está la vida y está la medicina para todo su cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice así. Hijo mío, está atento a mis palabras, no las apartes de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida al que las haya y medicina para todo su cuerpo. Gloria al Señor. Aquí está la vida en la palabra, aquí está la medicina en la palabra, aquí está la fortaleza en la palabra, aquí está la fidelidad de Dios en su palabra, está el poder de Dios en su palabra, está la misericordia de Dios en su palabra, son buenas nuevas para todo aquel que está en su palabra, está la revelación de Dios por medio de su palabra, está la unción de Dios por medio de su palabra, y la unción es lo que produce el poder para deshacer toda tiniebla del enemigo. Gloria al Señor, para siempre es su misericordia. Bueno, he dado varios textos ahora concerniente y acerca a la palabra, simplemente los 66 libros de la Biblia es la palabra de Dios. Le recomiendo que la lea, que guarde usted más palabra que se pueda en su espíritu, que usted medite en ella y recuerde, Dios le va a dar crecimiento en la palabra, conocimiento espiritual para la gloria de su nombre. Gloria al Señor. Bueno, estimado y querido amigo, la palabra de Dios es muy sencilla y dice así, Pues, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es pues la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le resucitó, Dios le levantó de los muertos, usted será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Quiero orar por usted, quiero que tú ores conmigo, que tú repitas conmigo esta oración para que la palabra de Dios penetre en tu espíritu y recibas así la vida eterna, la promesa de Dios que es en Cristo Jesús. Repite conmigo, Padre en el cielo, en el nombre de Jesús, yo acepto que Jesús es el Señor. Señor Jesús, ven a mi corazón, lléname con tu espíritu, lávame con tu sangre de todo pecado y escribe mi nombre en el libro de la vida. Jesús, te acepto como mi salvador personal para vida eterna y te hago mi Señor porque tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Gloria al Señor. Si usted ha hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Compre una Biblia, Considiero de Reina Valera, 1960. Leala, vaya a una iglesia, dé sus diezmos y glorifique al Señor. Gloria al Señor. Bueno, la Biblia dice en Mateos, capítulo 15, versículo 13. Jesús dijo, toda planta que mi Padre Celestial no plantó, tiene que ser desarraigada. Estaba refiriendo al cáncer, al tumor, a la leukemia, porque la Biblia dice que por sus llagas usted ya ha sido curado. Usted no tiene por qué llevar a esa enfermedad porque ya Jesús la molió, ya Jesús la deshizo en la cruz del Calvario. Vamos a orar, vamos a atar y echar fuera al diablo de su cuerpo y desatar sanidad para usted en el nombre de Jesús. Padre, te alabo, te glorifico y te doy gracias por todos los prodigios, señales que tú haces en todo cuerpo en el nombre de Jesús. Y yo ato y echo fuera toda antimaña satánica, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de dolencia, lo ato y lo echo fuera de todo cuerpo en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Y lo declara usted sano y próspero en el nombre de Jesús. Y declaro, deshago todo cáncer, todo lepra, toda leukemia, todo ACE, toda gordura, todo diabetes, todo problema del corazón, todo problema de hueso y de la sangre, lo deshago en el nombre de Jesús. Y lo haga usted sano y próspero para la gloria de Dios Padre. Reciba su sanidad, manténgase en salud, clame el nombre de Jesús, cúbrase con la sangre de Jesús y dele gloria a Dios y declare que usted ha sido sanado para la gloria de Dios Padre en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Esto se llama desatar la autoridad del creyente. Usted también lo puede hacer en el nombre de Jesús. Bueno, la Biblia me enseña, porque usted ya conoce la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Jesús vino y destruyó la maldición, nos dio la vida, nos dio la salud y la prosperidad. Vamos a orar por finanzas, conforme a la Biblia donde dice que las riquezas del impío están reservadas para el justo. Vamos a desatar el dinero para su negocio y para su hogar en el nombre de Jesús. Padre, yo te alabo y te glorifico y te doy gracias, porque tú eres Jehová nuestro pastor y nada nos faltará, nada nos faltará y tú has prometido derramar bendiciones en abundancia sobre nuestras vidas, conforme a tus requeridas en gloria en Cristo Jesús. Satanás, yo te hablo a ti en el nombre que es sobre todo el nombre, el nombre de Jesús, y te ato y te echo fuera de todo negocio y de todo hogar, a ti y a todo espíritu de miseria y de pobreza, fuera, en el nombre de Jesús, aleluya, y desato la prosperidad sobre cada negocio y sobre cada hogar, en el nombre de Jesús. Y ordeno ahora que el dinero sea suelto y venga a su negocio y venga a su hogar en el nombre de Jesús. Dinero se suelta ahora y ven a cada negocio y a cada hogar, te lo ordeno en el nombre de Jesús. Reciba usted la prosperidad de Dios, manténgase en prosperidad, dele la gloria a Dios por todas sus bendiciones en el nombre de Jesús. Y recuerde que Jesucristo es el Señor. Le damos gracias a Dios por su favor de verme recibido, de verme escuchado. Recuerde, mi teléfono está en la pantalla. Si gusta llamar, llámeme. Está la dirección. Si usted gusta hablar, llámeme. Recuerde, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Él dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y será salvo usted y toda su casa. Gloria al Señor. Muchas gracias. Es para mí una bendición, un favor que usted me dio de verme permitido entrar a su hogar. La próxima vez que nos veamos, agarre un papel y apunte las escrituras. Nos vemos en el próximo programa. Amén. 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 Gracias por ver el video.